A todos los nicas nos hace reír con la sátira de la bruja y el moklín Que todas las redes lo puedes seguir, te lo recomiendo, te va a divertir En pocos momentos ya va a transmitir pijazos de café, ya te mando los links Improvisando nos vamos con la sátira de los políticos y la problemática No la gozamos ni importa la temática, aquí la montamos sin necesidad de práctica Y ahí vamos hermano, ahí vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te lo recomiendo, te va a divertir, en pocos momentos ya va a transmitir pijazos de café, ya te mando los links Improvisando nos vamos con la sátira de los políticos y la problemática No la gozamos ni importa la temática, aquí la montamos sin necesidad de práctica Una vueltita para ponernos serio, un cafecito así como refrigerio, directamente para el carmenterio, para el par de monos que siguen el cautiverio Llegó la hora, ya estamos activados, en YouTube, en el Facebook, todos conectados, les doy los saludos a los fans destacados Pijazos a los haters que están de malcriados, los tengo mareados, están estresados No pueden porque los tengo detectados, una bulla pa' palos, los tengo a mi lado ¡Oh! 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 Bienvenido a una tarde más de Pijazos de Café. Gracias a los que ayer, más que divertirse y pasársela bien conmigo, me acompañaron en un inicio de más, de hacer cosas nuevas, frescas y diferentes, en un paso más a la lucha por la pasión por la vida, haciendo énfasis en el lema hacia un cambio cultural de pasión por la vida y descontinuar todo pensamiento de muerte. Ya nos están viendo 121 en Facebook. Quiero agradecerles hoy, además de que ustedes son los invitados especiales, todo el mundo dice eso, ¿verdad? Muy mal, de parte mía. Muy mal, Dennis. ¡No tengo amigos! Bueno, hoy tenemos de invitada, no especial, de invitada amorosa, tierna, bella y preciosa, a Lucía Pineda Uau. Lucía Pineda Uau, cariñosamente conocida. Como Lucía Pineda Uau, deja de andarle diciendo el chilindrina. Bueno, ya no se enoja, yo le pregunté. Ella lo ha dicho, no se enoja. Y si se enoja, ¿de quién la manda? Es que es bonito, es tierno. Yo les aseguro que todos le decimos chilindrina porque amamos a la chilindrina. ¿Quién no vio la chilindrina? ¿Quién no vio el chao? Por favor, ¡júntense, celestiales! Yo lo vi. Bueno, yo amaba a Kiko, obviamente. Lucía Pineda Uau es una de las personas más amadas en Caragua. Y hoy lo vamos a probar. A ver qué bonito, cómo la tienen a esa muchacha. Le vamos a hacer preguntas. Yo, como siempre, de verdad, estoy improvisado. Le vamos a hacer preguntas así. Chilosita, picosita, cariñosita. Ella es muy seria. Pero también tiene su buen sentido del humor. Lo que pasa es que nos va a estar viendo su mamá y entonces yo no puedo abusar de la confianza. Porque hoy está la niña. A ver, ella goza. Ella goza que yo vengue y satirice a todos los políticos. Pero la niña no es política. Ajá. Entonces, pierdo ese fan yo. Saludos a la mamá de Lucía Pineda Uau. Doña Lucía Pineda Uau. Así se llama. ¡Ay, qué linda, bonita! Ya la salió de un día. Bueno, vamos a servir cafecito para que hablemos hoy. ¿Está preso Gili? Bueno, cada quien construye sus propias rejas. Lo que pasa es que está preso en un escenario que no es el que quisiéramos, no sé. Pero bueno, entre ellos se están matando porque son el mismo elote. Ellos se han vivido contumereando. Claro, el Gili, como les conté yo ayer, en las protestas de abril, él dio la oportunidad y dijo sobre este camallito me monto, ya que está agachadito, porque está descansando, me monto y así me ahorro paso izquierdo sobre Albarda. Entonces, él lo vio cayendo al Moclin y dijo ¡Ay, vamos a luchar! Cuando lo vio, que se levantó y vamos con los tranques, vamos con todo. Se fue por la bajera. Vamos a hablar de ello. No vamos a perder mucho tiempo, obviamente. Quiero agradecerle a a B.A.G. y al equipo, al Team Loqueen por la miniatura de hoy que nos prepara. Es un arte precioso donde está de invitada Lucía. Es la miniatura de hoy que nos prepara el equipo para que todo el mundo sepa. Además de que todo el mundo sepa que quién es la invitada, si se fijan, es una miniatura particular. Yo la menciono porque me gusta darle el valor a las miniaturas. Normalmente en Pijazos de Café es una miniatura de burla. Pero hoy es una miniatura especial porque tenemos una invitada bien linda. Hay que decirlo. No la estoy salamereando. Recordad que yo soy poquísimo de salamerear. Salamerear solo a ustedes, mis seguidores y a la mamá de Lucía porque ella me ve. Es una miniatura especial linda. Buen trabajo. Mira el fondo qué precioso cómo se ve de bonito. Lo que pasa es que a Lucía me la puso con el uniforme del MRS. Mala onda el Team Loqueen. ¡Ay, qué cochita más linda! No voy a calmar. Vamos a saludar a la gente que nos está viendo. Qué lindos todos. Nos están viendo 15 en YouTube. ¡Qué bueno! Ya no nos quieren ver en YouTube. ¡La gente se me está yendo de YouTube! ¡No tengo amigos! Me están quedando los miembros. Ahí están 118. Son los miembros. Están lindos ellos. Saludos a Hipatia Jandra los primeros que se conectan. Saludos a Sacuanjoche. Laureanito, regáleme ahí dos chelines de aire suave. El más suave. El más suave. ¡Ay, qué rico se siente pedir aire! Ahora sí, ¿ves? Me voy a sobrar el pelo. Bien loca me voy a ver yo así. Saludos a Sacuanjoche e Aileen Taylor entre los primeros. Nuestra miembro nuestra primer miembro que leemos o se nos conecta hoy Cris Gómez. Un abrazo, Cris Gómez. De las primeras que acompaña a Locos Cuarto Intencionado. Creo que fue la segunda que se tomó un café con Locuin. Nos tomamos un café. Bueno, nos hemos tomado dos cafés. Bueno, tres cafés. No, no, qué barbaridad, Cristian. ¡Tres cafés! ¡Qué bárbaro! Ya le dije, Cristian. Es que no sé. Me emociono, me emociono. Saludos a Ester Noemí. Un abrazo. Adiós, en Nicaragua. Tamara Castillo. Lidia Azucena. Un abrazo para Ena Marcel Mercado. Perdón. Saludos para Ivette Hodson. Hod, Hod, Hod. Arrancar la lengua con ese apellido. Hod, Hodson. Fri Hodson. La D ahí es muda. O sea, si mi D de Dennis fuera muda yo me llamara Enis. Si la I fuera muda me llamara Nis. Si la N fuera muda me llamara Is. Y si fuera muda la I me llamara S. 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 Ay, qué coñita malita. ¡No tengo amigos! ¡No tengo café! Saludos a mi amigo Mario de No Tengo Amigos. ¡Un abrazo, Mario! ¡No tengo amigos, Mario! ¿Ves con quien hablamos de No Tengo Amigos? Vamos a saludar agradeciendo que nos compartan y si nos están viendo en YouTube y en las redes sociales déjanos un like al video déjanos un like en la página y si no te has suscrito suscríbete te lo vamos a agradecer Bueno, Lucía va a estar con nosotros en unos 20 minutos antes vamos a hablar de algunos temas aburridos obviamente pero también vamos a hablar de temas importantes como el premio que recibió nuestro amigo OED si tengo amigos porque estoy diciendo nuestro amigo Pedro Molina me siento orgulloso obviamente cuando veo el anuncio me da envidia digo yo qué bonito ganar un premio es la envidia esa maldad que va interior no hay envidia de la buena no nos andemos equivocando es mala claro hay unas más malas que otras pero después decís oye oye a los segundos oye un premio unica qué bonito para que se rasque para que le pique para que le arda le chisme y le duela al carmenterio para que le sofoque y le sube y le sofoque ahí está Pedro Molina ganador del premio imagínate que ni sé qué premio y estoy yo hablando de un premio ya lo voy a buscar aquí dice la Camila que es el premio Gabo claro el premio Gabo que se entrega en este formato no principalmente al mundo del periodismo en Iberoamérica este año lo recibe Pedro Molina caricaturista que le ha dado duro hasta por debajo de los sobacos hasta por debajo de los sobacos del gancho curtido del bigote de Ortega todo ahí ese montón de repito por debajo de los sobacos del gancho curtido del bigote es que los bigotes tienen un gancho ahí hay un gancho aquí hasta por ahí les ha dado ya los tiene bolos dundo bueno agarró a la kit una vez con una caricatura humilde una cosita bien bonita bien decente le puso ahí un uniformito de jefa y no se equivocó Pedro Molina poneme ahí la caricatura de la kit si no está y la Camila sale corriendo a buscarla y no está y no la preparamos y somos improvisados ay que cochita más linda la Camila ya la iba a buscar bueno como no como no ahí la puedes caricatura de la kitler oye oye caricatura de la kitler ahí 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 caricatura de la kitler y pum la montamos entonces me le ha dado por debajo de la lengua por debajo de todos lados a la dictadura a todos los gobernantes porque Pedro Molina es un tipo que a quien gobierne tome su caricatura como Manuel Guillén tome su caricatura y obviamente que los han intentado comprar les han dicho compañero Pedro les ha dicho compañero Pedro Molina porque no participa en nuestro gobierno de reconciliación toparon con piedra no es que es Pedro y es Molina no pueden caricatura de la kitli de la kitli Pedro Molina ahí va a salir la vamos a buscar para eso está el wikipedia y capaz que no la haya la Camila ahí está la del centro y así le aplaudiera a la chava a la pobre la Camila que la Camila como tarro viejo yo le hago porra a mi Camila bueno entonces felicitamos a Pedro Molina y a todos los caricaturistas que ahí están representados en ese premio porque Pedro lo comparte Pedro es un dibujante del humor un dibujante de la justicia un dibujante del grito por la libertad grito por la por la democracia es un dibujante de protesta mediante su lápiz mediante su mano su puño su imaginación mediante su experiencia él representa en pluma lo que vos no podés decir en vos porque tenés una pistola puesta en la cabeza qué bonito me siento muy alegre por ese trabajo de nuestro amigo Pedro Molina y espero que todos lo disfrutemos ahí está por esa esa fue la caricatura que le molestó a la Kittler la Kittler la amiga de Ortega y de la Chayo que ahora está allá en Costa Rica allá está en Costa Rica difícil se fue la pobre nadando por Manzanillo allá por San Juan del Sur por Playa La Flor nadando toda la costa pacífica nadó 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 nada y nada y nada y nada y nada y quedó en nada con el C4L con el C4L ese tanto que lo defendían y que ahí hay nada más bien lo que hizo fue entregar a todas ahí están presos todos se los puso en bandeja hacia la dictadura ella le dijo háganme de una ley para que justifiquen lo que van a hacer la 1055 yo su guerrillera internacional la apruebo yo después me voy a alquilar a Costa Rica en una casita vivió en el parque cinco días dicen aquí la pasó difícil complicadísimo cinco días de sufrimiento durmiendo en el parque de San José ahí mosqueada a la pobre después se fue ella a la pobre alquilar pagó un alquiler mísero de cuatro mil dólares la mensualidad allá en una de esas lomas de cuatro mil dólares de mensualidad qué pobreza de esa mujer la está pasando mal qué queda de la kitler unos tweets que hay ahí asquerosos sucios que casi se los dicta la Chayo casi se los dicta la Chayo eh cuál es esa póngala ahí la Camila me está callando me dice mamá me dice cállese la tapa que ya pasamos al siguiente tema ahora no 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 aquí va bien la Camila manda porque me dice estamos abusando entonces ya van a ser la primer vacuna no sé si será verdad pero tiene la firma en la parte baja de de Ortega y a mí parece que fuera verdad ya te imaginas la vacuna imagínate la paracetamol que fabrica Nicaragua pues que la fabrican en los laboratorios de porras una paracetamol que te quita más la calentura el cara para atrás si no sabes qué es el cara para atrás el cara para atrás es que si estás en el monte y te duele la cabeza a lo mono mi viejo me enseñó que cara para atrás das tres pasos en el monte y con la mano hacia atrás tomas tres hojas cualquier la que te topes primero lo siento si es pica pica salada tomas tres hojas la remachas la friccionas agarras el pastecito y ese líquido te lo exprimí amargo en la boca te quita el dolor de cabeza sí 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 pero bueno la paracetamol ese es el cara para atrás así se llama el remedio lo vamos a patentar van a hacer la vacuna ya te imaginas esa vacuna cómo va a ser de parecida la vacuna como que digas proporcional a a la prédica de la chayo de las dos en punto de este gobierno de amor de reconciliación y por detrás puñalada esta patria de Sandino esta patria de la vacuna se llama la chayovid chayovid esa va a ser el nombre de la vacuna que así le van a poner a la vacuna va a haber vacuna inyectada cepoleada embarrada olfateada te acuerdan la crema la fumada la crema de la vaca o de la chancha como la crema de la chancha va a andar en crema va a ir el vendedor honorífico en la ruta a montarse con su maletín pasen un maletín este por favor al bolsito aquí te lo vas a reír vamos sobre pues de chile tengan muy buenos días estimados pasajeros que abordan esta unidad de transporte discúlpame que vas sentado allá en el asiento al lado de tu amigo con quien vas sosteniendo una conversación amena una conversación de vida de amor y paz estimado pasajero discúlpame que te interrumpa tu tranquilidad tu sueño yo sé que vas cansado que vení de tu trabajo el día de hoy no te vengo a quitar más que dos segundos un dos ya terminó el tiempo te pido una prórroga de diez minutos estimado pasajero que abordes esta unidad te vengo a ofrecer un producto único único en latinoamérica único en el mundo un producto fabricado aquí en los laboratorios nacionales un producto que a nivel internacional te lo encontrás gratis en la OMS y te lo encontrás regalado en diferentes marcas este producto es curativo contra el COVID se llama la Chayovit es una vacuna es una pastilla también lo ando en blister de diez unidades en pastillas tomado embarrado en pomada lo ando en supositorio lo ando en líquido en jarabe lo ando aspirado absorbido con spray a la ridícula y mínima cantidad de 20 córdobas en la farmacia te lo vas a encontrar en 40 acordos estimado pasajero dama caballero productos garantizados vence 2038 si si así pues la vacuna la 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 de ese de ese será agradablemente proporcional a la chiva hablando a las 12 y al vamos con todos de 400 muertos si más o menos como las elecciones si es que la fabrican verdad porque son capaces no no te creo como no son capaces por número y estadística y por contar la verdad o mentir eso no cuadrean esos son perfectos en engañar y en mentir no tienen ningún tipo de problema imagínate que payo se dio cuenta que no era hijo de la chaigo como a los o del si de la chaigo creo que era como a los 60 años el hombre ahora si ponganme la otra camila ahí está una carta que me dio me dio un poquito de tristeza pero a la vez hay que saber aceptar lo que está pasando hay un párrafo en la carta de la conferencia episcopal hay un párrafo de la carta que me llama mucho la atención una carta que hoy la conferencia perdón la iglesia digamos la iglesia nos comparte ¿no? el párrafo es el quinto este documento te lo vas a encontrar por todos lados pero el quinto párrafo dice ante la situación que vivimos cada nicaragüense decida que cada nicaragüense decida y actúe desde el interior e inviolable dignidad de su conciencia libremente para hacer lo que considere más justo y conveniente en este momento para Nicaragua eso se refiere ante el concurso del 7 de noviembre están diciendo bueno que cada quien elija a su conciencia y dignidad o sea yo la iglesia obviamente está entre el spa y la pared ahorita está amenazada la iglesia tiene que tener cuidado con lo que hace y lo que dice que no debería porque la iglesia no debería tener esos cuidados la iglesia es estricta es firme y debe de conducir a su gente por el camino que considere le debe decir yo te dejo libertad pero te recomiendo esto el mejor camino como decirle orá visita la iglesia hay que conducirlo pero me me preocupa ese párrafo todavía no del todo porque es como ya un empiezo a empezar a aceptar las elecciones es como el primer paso ojalá que lo estén usando como una estrategia porque ellos también deben tener estrategia para calmar un poco a los asesinos y que no vayan contra ellos ojalá no aunque ellos están protegidos de manera divina y divina espiritual pero también deben de de abogar autoabogar por su vida deben de cuidarse pero ya ese párrafo me empieza a mí a a dar un calorcito no del todo me empieza claro me empieza me empieza quiero que la iglesia sepa que estamos con ellos en todo lo que hagan y digan así diga la iglesia nos vamos a votar estamos con ellos que los queremos tenemos cariño si yo sé que no lo van a hacer pero esta vez ese quinto párrafo me dejó un poquito así y me lo pasé con café y a mi tranquice bueno a ver que hora es que ahora tenemos ya vamos a porque no bailemos y después después invitamos a Lucía Lucía ya te vamos a invitar niña se está peinando está poniendo bonita es bonita está está retocando ahí parece guapo de cartas se encomienda brother esto no es invento ya no tiene si quieres que tu remesa llegue de inmediato yo te invito a que lo hagas en 22 24 la forma más fácil y rápido tu dinero seguro al instante lo más práctico desde miami a cualquier departamento de cartas se encomienda brother esto no es invento ya no tiene impedimento ven y te atendemos y ya nos ponemos en movimiento disponibilidad 22 24 honestidad en 22 24 de calidad 22 24 22 24 22 24 disponibilidad 22 24 honestidad en 22 24 de calidad 22 24 22 24 22 24 así la bailan los raperos que bonito ese fondo mira el team no queen se ha ganado el cielo no me dice team no queen cual cielo vitamina 2 hamburguesa y listo jajajaja mucha razón mucha razón bueno yo me voy a ir sirviendo café porque para mí en el orden loco que llevo antes voy a saludar a la gente de facebook que no lo he hecho que barbaridad saludos a la gente linda de facebook que nos está viendo voy a saludar como siempre a los primeros que que nos escriben saludos a como que recupera la señal dice que no tenemos señal alba moncada mail in calero saludos a maría abado saludos a a karin sánchez rosa maría será que se cortó el vídeo no como no ahí estamos lo que no miro son carmen maría gadea saludos a josé artola un abrazo para todos los que nos ven recordar compartirnos recordar dejarnos un like recordar que los domingos puedes estar con un acuerdo intencionado en privado uniéndote a las membresías de lo queen en youtube y uniéndote a los mecenas de lo queen en patreon lo queen patreon un abrazo para todos dice que la transmisión se puso en pausa que pasó en facebook sí creo que fue el stranger anda a ver el stranger estamos bien ok el stranger ahí estamos bueno bueno entonces esas son las maneras que puedes unirte con nosotros para mí es un gusto hoy presentarles a nuestra segunda invitada de este pequeño espacio o de esta sección llamada pasión por la vida que es lo más importante es la lucha más grande que podemos tener la educación hacia pasión por la vida si quieres saber cuándo se vive la dictadura o cómo sacar la dictadura construir la pasión por la vida lucha por la pasión por la vida saludos a Yvette Hobson que se hace miembro de los concuerdos intencionados bienvenida un abrazo grande eduquemos a la sociedad o eduquémonos como sociedad vamos a dar la bienvenida sin más preámbulo preámbulo a Lucía Pineda Uau un abrazo grande para ella y para su familia Buenas tardes Lucía Hola Loquin aquí estamos Hola Buenas tardes ¿Cómo me salió el desodorante? Mejor Mejor Me encanta la improvisación Quiero darte la bienvenida y agradecerte que hayas aceptado ser invitada y que estés con nosotros sé que en este tiempo bastante comprometido aquí está esta gente que te quiere y te quiere saludar saludar es tuyo el espacio decir lo que querás que luego te tengo tres preguntas importantísimas Bueno saludos a toda la gente ¿verdad? a tus seguidores a mi madre en primer lugar que te sigue estaba siempre esperando el programa e incluso pues el chiste es que yo no le había dicho que iba a estar con vos y me dice ¿vas a estar con los Queen Hoy? que ya lo está anunciando entonces pues es de tus seguidoras pues fieles y se divierte mucho yo creo que la sátira pues ayuda pues en estos momentos difíciles de dolor y te relaja reír, hace bien llorar también ¿ya? porque todo tiene su tiempo y todo tiene su momento saludos pues a toda la gente que te sigue que te busca pues un gusto estar acá en este espacio Lo Queen gracias por la invitación mira voy a poner aquí incluso parte de la improvisación o de si no veo un charolazo del sol esperate está bien está bien para ti de cámara para solo te sacamos un rato y te y luego entras con nosotros ok qué bonito ¿no? ahí está Lucía ella es una de las personas de las mujeres y de los humanos con mayor índice de aceptación y de cariño diría yo porque el cariño de todas formas se le ha demostrado a Lucía es que yo no tengo queja de Lucía es que a veces puedes decir tal persona pero decir qué lindo no, qué precioso ah, pero pero es que la Lucía no tiene los peros y a qué se debe eso se lo vamos a preguntar obviamente cuando ella ya ingrese de nuevo le vamos a preguntar que por qué tanto cariñito yo creo que a ver está esperando ahí y es que ella ha pasado a lo largo de su trayectoria por diferentes etapas aprovecho y le mando un saludo a su mamá que ¿cómo conoces a los padres? conociendo a los hijos sí cuesta no es igual yo sé pero si quieres saber de los padres conversa con los hijos entonces un saludo y un abrazo a la mamá de Lucía a doña Lucía le imagino que se llama Lucía yo siempre le pongo el nombre de los hijos a los padres yo creo que voy a preguntar ya, ahora sí sí bueno Lucía y estás estás con tu café también sí incluso le dije a mi mamá me pongo el café porque acuerde que voy a esos fijazos de café entonces hay que ir pues a tono ¿verdad? con el programa con los fijazos de café qué bonito Lucía una pregunta que te quiero hacer que nadie te la va a hacer obviamente porque es un espacio loco ¿en qué momento vos haces la transición o cómo se da la transición entre la Lucía del periodismo a la Lucía del periodismo y de la lucha por la integridad y más espiritual que te he notado yo ¿cómo se dio eso Lucía? bueno pues yo creo que pues nosotros siempre yo pues en lo particular he sido creyente pero claro el golpe de estar también en la cárcel creo que te me reforzó más ¿verdad? el tema de estar más sometida a Dios ¿ya? porque uno se llenó de ahí de Dios yo siempre expreso que uno tenía sed de Dios sed de leer la palabra de Dios y te la impedían pues yo no tenía ni Nuevo Testamento eran presos no sé cómo llegó un Nuevo Testamento en el chipote que me leían de una celda a otra ¿ves? y así te iba llenando pues de la palabra de Dios y más cuando estuve pues en ese proceso también de aislamiento que pasaba y yo decidí bueno que sea esto como un retiro espiritual ya para que no me afecte para no salir loca para no salir con odio para salir cuerda de ese espacio de ese encierro entonces yo creo que creo que allí pues creo que uno reforzó más yo reforcé más el tema de la fe estar más sometido pues a la palabra de Dios estar confiando más en el Señor por eso vos siempre me escuchás no hay que perder la fe sigamos con fe que ahorita se ve todo horrible loco y se ve todo negro pero bueno uno no pierde la fe eso es lo que quiere hacer pues el el enemigo de que las personas se sientan mal de que aquí ya no hay nada más que hacer y yo sé pues que la liberación de Nicaragua va a venir pues de la mano de Dios yo no ahí no me he perdido desde antes y lo he repetido y lo he repetido y hasta el punto que ahí están pues todos los liderazgos de oposición presos quien nos va a sacar de ahí lo cuyo quien solo Dios hermano solo Dios entonces por eso yo lo sigo sosteniendo como Dios va a sacar a toda esa gente que está ahí presa Dios va a hacer la obra el milagro de la libertad para nuestra nación Nicaragua cuando se ve toda esta desesperación del régimen por echar preso a Reymundo y a todo el mundo vos ves que te estás acercando más a ese fin esto es como incluso en las telenovelas te ponen hasta el suspenso y las películas te vas acercando más al fin si lo ponemos desde el punto de vista de ficción y terrenal pero vemos mucha desesperación de ellos porque quieren que les reconozcan su farsa a la fuerza ya o se reconoce yo quiero que me reconozcas como legítimo y suelto a los presos quítame las sanciones y yo quito a los presos pero eso nadie lo va a reconocer eso es irreconocible esto que va a haber el 7 de noviembre si todo el mundo está preso todos los opositores todos los precandidatos que tenían que su derecho a ser candidato a la presidencia de la república pero Ortega los eliminó y mi amado siempre fue seguir orando incluso ahorita tenemos hoy pasamos pues al quinto día de ayuno y oración estamos haciendo un ayuno de 21 días varios grupos la gente de Nicaragua la vez silenciosa la vez calma callada pero estaba orando y clamando al señor y pues haciendo también parte del sacrificio de ayunar por la libertad de Nicaragua bueno otra pregunta Lucía entre la idea de invitarte como segunda invitada a este nuevo espacio con el nombre pasión por la vida que está abonada al derecho inalienable número uno y la necesidad básica número uno que es vivir el respeto y el derecho a la vida es porque en Nicaragua son una de las mujeres que sobresale y no porque lo digo yo muchos espacios internacionales lo han reconocido de diferentes formas la gente lo ha reconocido a mí que me encanta la estadística voy viendo los números cómo está tu canal cómo cómo están tus seguidores cómo ha estado tus medios de comunicación en los que te han movido los ratings los rankings y lo que la gente expresa en los comentarios y yo que estuve desde esta trinchera mientras vos estabas presa logré sentir que no por el hecho de que de que eras un preso político o una presa política sino que esa vez no se habló de nada más que más que del susto que impactó a Nicaragua cuando vos cuando a vos te secuestraron pero bueno eso eso a mí me da un me entrega una información de qué tanto cariño te tiene la gente ahora la pregunta es cómo se siente que te amen tanto que te ame la gente que te ame todo el mundo yo me siento agradecida primero por Dios y todo ese cariño que Dios le pone a la gente también para con mi persona y y bueno a veces uno hace por su trabajo uno trata por ser pues un buen ser humano y hacer pues el trabajo con entrega con mucha pasión yo soy muy apasionada al trabajo yo trabajo mucho paso muy conectada paso realmente es yo me 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 demandó mucho mucho de mí y pues eso creo que también hay reclamos de la familia porque así era pues también en el 2018 yo no he cambiado yo he sido muy trabajadora a cualquier hora y y siempre pues en primera fila pues me ha gustado estar y yo le agradezco a la gente que ese reconocimiento porque el cariño es un reconocimiento pues a tu trabajo ahora una pregunta hay gente que quisiera abrazarte como en todo no la gente que son queridas como la quieren abrazar entregarle su cariño a nivel personal llamarte decirte que tanto te quieren demostrarse su admiración pero es imposible que todos puedan coincidir mirame a mí pasé 25 años desde que te vi por primera vez hacer periodismo para poderte ni siquiera te conozco en persona pero te puedo estamos en el mismo escenario 25 años me tuve que inventar una carrera me tuve que inventar un programa me tuve que me tuve que inventar una trinchera y luego una sección para que vos estuvieras ahí que loco si Lucía o sea no solo por vos a lo mejor por mucha gente a la que yo estimo y amo hago todo esto hago todo esto pero yo pongo la comparación aunque es un poco metafórica pero es que Lucía no toda la gente va a hacer lo que yo hice para poderte conocer como lidias con ese sentimiento de que de que hay gente que te quiere agradecer personalmente y no se puede porque no no te dejarían hacer nada tendrías una fila si vos pones un rótulo que diga Lucía atiende abrazos aquí donde está de 8 a 8 jueves y martes la fila sería como para la vacuna del COVID bueno mira usted claro cuando estábamos en un espacio en la avenida Bolívar en el canal de televisión ahí llegaba mucha gente que tal vez solo quería conocerme o quería platicar o plantear algo y nosotros siempre lo recibíamos pues yo he tenido eso de que recibía la gente en el canal o tenía alguna inquietud o alguna denuncia y en el 2018 sobró quien llegara al canal imagínate que teníamos a veces más de 100 personas diarias desfilando poniendo pues su queja entonces de alguna manera pues uno ahí conoce a la gente también pues en mis años de reporteo yo anduve mucho tiempo en la calle 14, 15 años de reporteo full, full, full calle reportera ahí también fueron muchos espacios de conocer a la gente tratarla en el terreno ya luego pues me tocaron otras funciones como estar pues en una pues en oficina pero aún así pues llegaba la gente ahora es un poco mucho más difícil ¿verdad? de que te quieran ver en persona porque claro yo estoy acá en Costa Rica y también pues también tomo mis medidas de seguridad acá pues estando en Costa Rica hay gente también que expresa pues en las redes sociales y ahí pues se puede interactuar pues un poco aunque yo dedico bastante tiempo al trabajo no mucho pues a la interacción en las redes porque bueno entonces o hago mi trabajo o me quedo interactuando en las redes entonces bien es bien complicado ¿ves? entonces pero sí se ocupan las redes sociales para eso yo me yo me he puesto a pensar en algún momento cuando estoy estoy empezando en este trabajo donde muchas veces me meto a la parte de informar sin sin ni siquiera ser un profesional de la información pero me he preguntado por cada uno de ustedes en el en el trajín diario de ustedes en la actividad diaria yo hago un hecho un vistazo a la rutina de ustedes y voy viendo las transformaciones que ustedes han ido teniendo a lo largo de la vida ustedes los del medio incluyendo a Dino Andino incluyendo a Lucía incluyendo al Esteliano este muchacho Anulfo Peralta incluyendo a aquel otro morenito chaparro que se desapareció que quedó por último hacía reportajes nada más un chaparrito bien activo bien chispita de partido al lado pero no me acuerdo cómo se llama entonces yo me pregunto y esta gente que ha ido teniendo todas esas transformaciones que ha ido cambiando desde su rostro su físico su forma del tacto su capacidad su calidad a qué hora duerme digo yo a qué hora se bañan a qué hora come a qué hora va al baño me da todas esas preguntas que las expreso porque soy un poco sin filtro a qué hora le da tiempo a su pareja ¿tenés pareja Lucía? no, fíjate que no entonces yo creo que como yo estoy mi pareja es el trabajo creo es bien demandante este trabajo es estar sinceramente 24 horas donde fui ayer estaba en un no, no, no tengo ¿verdad? tengo sobrinas bárbaros pues por una cirugía ya yo no puedo tener hijos ¿verdad? pero tengo sobrinas lindas y lindos que los quiero como mis hijos ¡ay qué lindurita como mi Camila que tengo aquí aquí tengo mi sobrina ¿qué es la Camila? sí, entonces uno hasta a veces en un cumpleaños ya estás con el teléfono a veces a mí me molesta me dan la broma ¿verdad? mis colegas mis amigos que la Lucía está callada y este libro está callada o sea ellos ya me conocen porque ya está buscando cómo hacer una noticia que tal vez nadie tiene o adelantarse o adelantarse pues a una noticia pues que que acaba de salir entonces seguro la Lucía ya está ya está redactando la nota entonces se alertan realmente cuando me ven callada ¿ya? porque doy una sorpresa siempre bueno le digo a la gente que está presente que si quiere preguntarle algo a Lucía que lo hagan para que también le hagamos preguntas a Lucía ya saben que la modalidad de pregunta pues es el super chat porque de esa manera pues nos beneficiamos ambos ¿no? yo si no me lo ando escondiendo de que es una forma de que beneficiar este espacio este espacio continúa yo mientras sigo preguntando lo que no se pregunta o lo que poco se pregunta eh a qué hora voy al baño y es cuando tengo ganas de ir a orinar no me contigo pero no no he llegado al punto de usar de andar una gabacha de emergencia porque no te da tiempo y tener que usar gabacha yo siempre yo siempre ando yo siempre ando no no yo siempre ando te digo que pendiente donde hay un baño porque uno tiene que también ver todo eso prever ya a qué hora como pues a veces no siempre en mis tiempos de comida se pasan ¿ves? a qué hora duermo como a las 12 de la noche ya tal vez ya me voy a acostar y ya temprano pues el teléfono siempre a la paro por cualquier cosa una pregunta de tu barrio Lucía el barrio en el que te creaste ¿qué más te impactó para poder para poder salir del barrio la transición entre la Lucía que se avienta el periodismo y la que vivía en el barrio con sus amiguitas amiguitos ¿qué nos podés platicar de ellos? me gustaría saber un poco más bueno yo siempre he tenido vecinos muy solidarios vecinos que siempre nos han querido yo nací en San Carlos Río San Juan me crié los primeros 4 o 5 años en San Miguelito que es un pueblo bien bonito ¿verdad? de Nicaragua bien pintoresco y luego nos trasladamos a Managua y llegamos a vivir a la Colonia Morazán y toda pues la gente de la Colonia Morazán pues no éramos pues muy muy unidos pues por lo menos allí en mi cuadra que pues yo creo que la unión entre vecinos que te cuidan ahí no necesitas cámaras de vigilancia ¿verdad? el vecino te cuida con su cámara de vigilancia así mismo luego de cuando pues yo construí mi casa ¿verdad? hice un préstamo porque yo decía yo quiero construir mi propia casa era una de mis metas y mi papá me decía no me dice esta casa es tuya porque yo vivía con mi papá en la Morazán no le digo tengo esta casa le digo yo yo quiero tener mi esfuerzo es como cuando te agarra vos no es tuyo quiero tener comprar yo mi carro con mi dinero ahorrar o o hacer un préstamo y así fue también mis vecinos donde vivía en los últimos años también muy bien solidarios también con toda esta situación que ha pasado me gusta bastante el campo por eso busqué un lugar así tipo campestre para fíjate que no 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 mi mamá las hace muy bien y nunca me he puesto la verdad no 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 me gusta bastante pues el tema de la agricultura sembrar todos los arbolitos que yo acá en mi casa actualmente todo eso yo lo sembré pues y vieras que gusto me da decirlo porque son árboles de ahora grandes tenés los frutos de tu esfuerzo vos lo ves materializado hay un árbol que está vivo y da frutos todo eso pues me gusta la verdad alguna vez cubriste algún algún reportaje de esos que donde los alcaldes de Managua van a al cauce a ver lo que se rebasó te tocó cubrir alguna noticia de esas donde van ellos a la hora del problema y no en la prevención si 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 varias veces cuando hay inundaciones siempre salen a hacer su recorrido y Managua ese es el problema eterno que una estornudo del cielo y ya está inundado entonces vos ves esa problemática que ya prácticamente que es como estructural parece y también de la gente tenemos la mala costumbre pues ahí en Nicaragua de lanzar la basura vos te vas a una parada de bus arranca el bus y ahí va dejando todas las bolsas plásticas la gente las tira en el bus y mira un montón de bolsas plásticas es una pues problema de falta pues de educación yo creo que tienen que invertir pues en eso pues mucho las próximas autoridades de gobierno de Nicaragua digo las próximas pero en un estado pues democrático sin mucha educación política y de exaltación pues a dos personas que han sido pues calificados como criminales de lesa humanidad se invierte demasiado en exaltar dos figuras verdad que no son agradables para el pueblo de Nicaragua y no se invierte en lo que tiene que invertirse pues en más educación bueno Ivette nos pregunta Ivette Hobson dice bueno nos escribe Lucía dice ¿ha valido la pena el día de hoy la lucha como presa política? ah uno pregunta Lucía ¿ha valido la pena el día de hoy la lucha como presa política? un mensaje para los que ya hemos perdido la esperanza de que salga la dictadura yo creo que sí que ha valido la pena todo el esfuerzo el desplazar de muchos nicaragüenses a nosotros que nos quitaron todo nos echaron preso estoy aquí yo pues en Costa Rica yo digo que sí estamos vivos los queens y yo sé que esto en cualquier momento se va a caer todo esto va a cambiar porque pues los dictadores no son eternos son de carne y hueso no son metálicos se enferman van al baño como vos decís orinan defecan son como nosotros no son dioses entonces ya ellos están ancianos son dos ancianos que prácticamente pues están condenando pues a Nicaragua a un lo están condenando pues a llevarlo pues a un hoyo pero yo sé pues y seguimos con la misma fe de que Dios hará algo y nosotros por eso invito a la gente a que se una siempre pues en oración ya para hay que humillarnos más a Dios el pueblo de Nicaragua se tiene que volcar más a Dios pedir para que desaparezca esa idolatría que hay ya en dos personajes que se le quiten vendas incluso a la gente tandemista que que se quiten pues todos esos monumentos en alusión al satanismo de pacto eso no lo digo yo a veces la gente me dice yo lo digo pues yo lo digo porque lo escucho también de los sacerdotes de diferentes también pastores no sé dos más dos son cuatro ya sabemos a qué se dedica pues la señora entonces hay que hacer pues un poco más de humillación y de petición pues el señor que lo cuide nos guarde y nos proteja obviamente de todas esas fuerzas oscuras dice Juan Hernández Lucía que si volverías a Nicaragua una vez que sea libre claro yo siempre tengo una maletita no la tengo por aquí pero si la tengo lista ahí en el ropero que ahí alcanzo ahí alcanzo en esa maletita con mi poca ropa que no me gusto tener hasta ni mucha ropa comprado pues aquí en Costa Rica porque en cualquier momento yo voy de regreso a Nicaragua tengo lista mi cámara tengo lista mis luces y bueno ya otras cosas de computadora yo me la me la me la me la van a llevar nosotros estamos listos para regresar y también listos para seguir transmitiendo desde acá haciendo nuestro trabajo desde Costa Rica hay que prepararse para tantos escenarios hay que estar preparados y aquí en mi cuarto tengo un montón de cables y esos cables también yo ya los tengo ordenados o sea estaría lista para ser contralora de la república Lucía no fíjate que yo no aspiro a ningún cargo ni de elección popular ni de la función pública y a quien ponemos entonces porque yo estaba pensando ya perfilando los puestos ya hay mucha gente valiosa Lucía honrada íntegra trabajadora experiencia preparación honesta la Lucía en serio para contralora me encanta pero bueno ya me dijiste que no ni modo hay bastante gente o sea también con esas características también y cualidades pues yo creo que van a venir mejores tiempos pues para Nicaragua con funcionarios también probos dice Leo saludos Lucía te admiramos porque sos una mujer de fe íntegra y guerrera la manda saludos Leo ahorita yo voy a dejarte que a lo mejor nos entregues un mensaje Lucía porque te voy a ir a traer a un personaje que quiere estar con vos en el escenario virtual me dilato un minuto así es de que voy a dejar un fondito ahorita primero y luego que va a aparezca solita poder regalarnos un mensaje mientras yo aparezco con el personaje claro que sí bueno todo el pueblo de Nicaragua que está viendo a lo queen realmente pues siempre nosotros mantenemos con ese mensaje de mucha fe de mucha esperanza estamos muchos fuera de Nicaragua otros están en las prisiones ustedes también muchos se encuentran dentro del país y tal vez lo ven todo pues perdido pero no está todo perdido quienes están perdidos y tienen un problema es la propia dictadura de Rosario Murillo y de Daniel Ortega están ellos como en un callejón sin salida exhibiéndose todos los días de que no respetan los derechos humanos no respetan las libertades públicas convirtiendo pues al país en una Cuba cubanizando a Nicaragua pero eso no funciona en Nicaragua Nicaragua ha sido libre Nicaragua conoce la libertad esa es la gran diferencia entre los cubanos y los nicaragüenses que ya los nicaragüenses conocemos la libertad ya sabemos que es el disfrute de la libertad y también de espacios democráticos ya sabemos que es tener por ejemplo medios de comunicación independientes privados y que no sean meramente pues oficialistas ya todas esas conquistas ya las tenía el pueblo de Nicaragua con errores o no pero ya se habían conquistado y el régimen nos ha retrocedido a los 80 a los 70 cuando estaba Somos después vino otra vez la dictadura con los sandinistas porque fue se convirtieron en una dictadura y ahora están pues en otra dictadura eso va a cambiar en cualquier momento así que por favor ánimo no se preocupen sometámonos más a Dios confiemos más en el Señor no perdamos la fe que Nicaragua será libre y aquí lo repito Nicaragua es de Cristo no es ni de Daniel Ortega ni de Rosario Murillo Nicaragua le pertenece a Cristo y ese grito salió desde las cárceles cuando nosotros estuvimos en ese chipote viejo espantoso Nicaragua es de Cristo no es ni de Ortega ni de Murillo no es de usted don Daniel buena una noche si está escuchando Lucía a ver si se me lo puede decir en la cara soy dictador a ver don Daniel Ortega usted ha sido calificado no por mí por todo el pobre de Nicaragua y la comunidad internacional como un dictador porque quiere seguir en el poder si Nicaragua la está llevando a un hoyo bueno y como soy un gobierno democrático un gobierno de paz y de reconciliación en 1931 cuando el terremoto antes de que engendraran a mi padre le movieron los espermas a mi abuelo y así nací movido perdón en buena fe que llevemos la fiesta en paz Lucía que tiene que ir a la policía me preguntes lo que querás porque tiene detenido pues a todos los opositores y no va pues a una elección realmente libre observada mídense porque no se mide taco a taco porque de caballo no tengo nada si lo saco me ganan Chivas rapidita la respuesta usted piensa morir en el poder en el poder de hecho que no hay peor muerte Lucía la soledad y ya me estoy quedando solo ya soy muerto en vida ¿crees que hay algo que me preocupe? no es nada no me preocupa en la campaña del 2006 usted le pidió perdón a Dios y le dijo dame la oportunidad de gobernar y que sea en tiempos de paz ¿no cree usted que perdió esa oportunidad de gobernar en paz en el 2018 cuando usted pues ordenaron el plan vamos con todos a ir pues con Don Rosario es que vos no supiste cuando yo le pedí perdón a Dios las cámaras no me estaban enfocando las guatusas que tenía atrás no las vieron no las vieron es que las cámaras deberían de estar en 3D 360 después me arrepentí porque la Rosario tenía unas velas en el Carmen y fuimos a rezarle al Dios de la Rosario que es el más poderoso ¿qué se siente irse a dormir cuando tiene repudio nacional y repudio internacional y está siendo considerado pues uno de las peores dictaduras del mundo? los sentimientos míos cuando estoy dormido solo rondan en la desconfianza de que uno de los guardaespaldas me vaya a palmar de ahí en nada imagínate en el guardaespaldas como los míos que somos del mismo piñal tenemos las manos con sangre solo me confío en que perro no mata perro perro no come perro aquí yo tengo un nuevo testamento usted habla mucho de Dios me va a quemar Lucía me va a quemar usted dice que es cristiano socialista solidario cristiano no por la la traicionera de la cristiana ya somos socialista y solidario ajá porque no permite a los presos políticos que tengan una biblia un nuevo testamento si tanto se llenan la boca allá en Nicaragua ustedes que son cristianos porque no les permitimos nada a los presos políticos para leer porque queremos demostrarle a toda Nicaragua que jamás habían leído la biblia porque si la quieren leer es que no se la aprendieron y si se la no se la aprendieron es que nunca la revisaron hasta que están presos buscan de Dios entonces no le vamos a permitir es como que yo le mande un escrito con la Rosario a Moncada para que lo lean en la OEA y que él se lo aprenda y encima que lo vaya a leer no está haciendo nada entonces mejor le decimos aquí está el escrito no lo revises porque chiva hasta que ya estés ahí leyéndolo entonces no le vamos a permitir que lean nada la biblia dice la palabra de Dios dice no mentirás no matarás en el año 2018 hubo 328 personas contabilizadas por la CIDH muertas producto de la represión y luego pues ustedes han mantenido que desconocen los muertos porque no reconocen el error porque también la biblia narra en sus diferentes libros con nombres de asesinos y al final se arrepintieron entonces tenemos la esperanza de que cuando ya nos vayan a disparar decirle tío perdóname en un segundo ya esa es la esperanza que tenemos que no la vamos a perder Lucía ¿por qué no va a ser reconciliado con Dios don Daniel Ortega? estoy esperando el último momento así como te dije ya un segundo antes si me da el chance él me arrepiento y si no me lo da es que no me lo merecía Lucía ¿cómo piensa gobernar con un gobierno pues o las próximas años cuando está totalmente deslegitimado la comunidad internacional no lo va a reconocer como legítimo ¿cómo piensa gobernar en Nicaragua? así como lo hicimos en los 80 con sangre con con 50 mil muertos y ahorita con 500 hay una diferencia enorme y si nuestra alma soportó tanto muerto tanto desaparecido en los 80 ahí se curó entonces ahora lo estamos haciendo con la misma medicina ¿cuándo va a devolver 100% noticias confidencial la prensa ¿cuándo van a desalojar las instalaciones de estos tres medios de comunicación? esos son juguete de entretenimiento de mis hijos los periodistas mis hijos que son expertos y yo le entregué a ellos esos papeles ellos se la están pasando bien porque ustedes hacían mucha competencia contra los canales de mis hijos mi chavala no sé entonces eso se los di a ellos yo no sé juguete ellos yo no sé también preguntarme ni por la compañera porque no tengo control de ella preguntarme yo no sé nada es que no sé nada Lucía no sé nada ¿por qué piensa dialogar la luz a un diálogo ¿con quién piensa dialogar si tiene preso a los liderazgos de oposición y empresariales? voy a dialogar con el COSEP de las MIPIMIS ya lo tenemos Nelson Porta con Puegos Caldera con Canal 2 Canal 4 Canal 6 con Canal 8 voy a dialogar con con los chinos la sobre arranque de los chinos ya tenemos un equipo de diálogo y con la Iglesia Católica como no va a estar vamos a dialogar con Camino Cristiano y Osana ya ya tenemos todo preparado y planeado para ser tionistas el pueblo de Nicaragua tiene un mal recuerdo de Daniel Ortega y Rosario Murillo de muerte persecución cárcel exilio como cree usted que lo va a recordar el pueblo de Nicaragua estamos esperando que llegue a Nicaragua aquella varita mágica de los hombres de negro cuando reseteaban reseteaban así las mentes ya le dije a los científicos de la UNI que si pueden inventar eso para que los reseteemos a ustedes la esperanza la esperanza es lo último que se pierde para que borrón y cuenta nueva como la canción borrón y cuenta nueva entonces mientras la esperanza de borrón y cuenta nueva esté viva nosotros vamos a seguir vamos a seguir metiendo a Nicaragua en un estómago la vamos a hacer eso eso ¿por qué le le perdieron el temor a Dios? ¿qué pasa aquí? le teme a Dios tengo que decir que le temo porque si no se me vienen encima los seguidores que creen en Dios entonces los seguidores de la compañera y el comandante que creen en Dios si yo digo que no creo ellos me dan la espalda entonces tengo que mantenerlos engañaditos realmente que tengo mis dudas tengo mis dudas y no me queda de otra que manejar el equilibrio entre decir que creo y y la chayo sí ese es mi equilibrio ¿a quién le crees más? ¿a Dios o a la chayo? Dios me puede perdonar porque dicen que es buena gente vos crees que en la chayo no me puede perdonar me arranca la pelota de los ojos peligroso entonces tengo que estar ahí ¿cuándo va a liberar a los presos políticos? yo creo que cada preso se libera desde el interior ellos son libres Lucía son libres de pensar ahí comen ahí comen ahí beben ahí respiran ahí van al baño ahí duermen lo estoy tratando como reyes a mí cuando estuve preso allá en 1970 calzón largo siete años siete días cuatro horas tres minutos un segundo me trataron de la patada yo me la quiero desquitar digo fue horrible bueno Daniel nosotros vamos a terminar esta entrevista porque la verdad no ha sido sustanciosa porque sigue con la misma narrativa me voy porque me llaman a chayo sigue con la misma narrativa negando los hechos negando prácticamente verdad los actos criminales que han ocurrido en Nicaragua los crímenes de lesa humanidad los crímenes de lesa humanidad como siempre Lucía como le he dado la espalda a Nicaragua te doy la espalda adiós no pierdas bueno era el dictador de Nicaragua Daniel Ortega tratando de justificar lo injustificable dando contestaciones perdidas someras y que realmente pues no son convincentes la dictadura se ha aferrado al poder Murillo y Ortega pues no piensan abandonar el poder y por eso han hecho de todo para seguir endureciendo las leyes inventando leyes para que perseguir a la gente perseguir a opositores y también a la iglesia católica que ha sido muy valiente en Nicaragua en decir con firmeza esto es malo y esto es bueno una iglesia católica que no fue avalado por los actos de maldad una iglesia católica incluso pues abogó por un diálogo sincero pero que lamentablemente la dictadura no ha cumplido acuerdos firmados en el año 2019 se negaron a cumplir lo firmado no es solo ni de boca estaba firmado y no ha cumplido viste lo Queen este hombre no se compone definitivamente que es una tristeza que 42 años en tu generación y en mi generación porque por ahí andamos hemos tenido los peores 40 años de la historia de nuestra paz posiblemente ¿no? porque en el siglo 21 te imaginas en el siglo de que hasta el amor es por por internet de tanto muerto tanta sangre y un pensamiento siglo XX no actualizarse y encima tenemos gobernantes que se quieren perpetuar en el siglo 21 pero yo creo que nosotros todos los nicaragüenses tenemos formas de escaparnos de esa realidad para no envenenarnos porque nos podemos envenenar fatalmente porque esta esta entrevista que acabas de hacer no hay mucho no hay mucho no hay mucho desplome en lo que te te podría podría pensar el dictador lo burdo lo sucio lo asqueroso que son y y bueno tus preguntas profesionales son las que cada periodista que que a mí me da tristeza cuando le arriman el micrófono no sé qué opinión tenés cuando le arriman el micrófono y no le preguntan nada qué pasa ahí está bien qué qué sucede en esa situación de arrimar micrófono yo sé que son tus colegas pero algunos son periodistas pienso qué opinión obediencia que no le preguntan lo que vos preguntás no es que te digo bueno son algunos propagandistas del régimen que están ahí a mí me dan lástima porque hay gente que incluso hasta se formaron en varios canales de televisión eh profesionales pero que cayeron pues en en la garra de un partido político ellos pues decidieron hacer un periodismo de partido político un periodismo comprometido con el sandinismo con un partido político no un periodismo comprometido ni con la verdad ni comprometido con la gente pero ese es su problema ese es su problema eh pues a mí es más bien hasta me da a empezar fíjate yo no les tengo ningún odio nada no siento pues si hay algún sentimiento de pesar ya yo pues trabajé con muchos de los que están pues ahí e incluso eran liberales eran de los que te decían eran más rojos que que el rojo eran más arnoldistas que arnold que arnoldo eran más montealegristas que montealegro ya dice Norisela dice Norisela ese Moclin nunca le daría una entrevista a Lucía porque le tiene pánico a esas preguntas recias yo sé que ustedes son profesionales como periodistas y el otro día te lo pregunté creo o no sé si ya lo he escuchado vos que si te da una entrevista la escucharías pero ve mi pensamiento escucha lo que yo lo que yo opino sobre ello yo creo que recíproco de parte de un periodista como vos yo no aceptaría entrevistar a ese tipo sentiría como participar en las elecciones pero es que el periodismo es bien es bien celoso en ese aspecto yo respeto la decisión profesional de ustedes que cuál es tu opinión al respecto pues si está bien entrevistarlo o no no yo te digo que sí o sea yo soy periodista quizás de la oportunidad verdad aunque no yo sé pues que no va a salir ellos se esconden no contestan pero ni preguntas de sus de sus periodistas de propaganda entonces mucho menos que van a contestar preguntas pues de algún periodista pues independiente y ni mucho menos darme razón por ejemplo de porque nos detuvieron a nosotros porque nos robaron el canal ya que ganaron con eso sí que ganaron bueno Lucía yo muy contento y agradecido con primero con el trabajo que vos haces que es un trabajo que no solamente un trabajo profesional en tu carrera en tu pasión por el periodismo en tu pasión por el trabajo sino que es un trabajo que cada día abona a una lucha del cambio cultural hacia un esfuerzo ejemplo no solamente para la mujer sino para cada ser humano nicaragüense sos un ejemplo pero aparte de ello también agradezco que nos hayas acompañado hoy me gustaría que al final te despidas de la gente y que nos digas a libertad lo que lo que creas conveniente es tuyo el espacio en estos últimos tres minutos nos sigamos confiando pues en Dios esto y les repito y les invito a que se unan a estos 21 días de oración de ayuno y oración por la libertad de Nicaragua nosotros hemos puesto toda nuestra esperanza en Dios y yo lo he puesto en varios tweets que aquí no iba a ser por ejemplo un hombre o una mujer que iba a liberar a Nicaragua aquí la liberación de Nicaragua la va a ser el que verdaderamente está arriba el todo poderoso que va a Dios de los ejércitos Nicaragua le pertenece a Cristo y Cristo es de Nicaragua y ese día de libertad yo solo espero que la gente sea agradecida y diga gloria a Dios como este los juinos gloria a Dios únicamente únicamente el Señor es el que nos va a sacar de esta terrible turbulencia y noches oscuras que está viviendo Nicaragua sigamos seamos perseverantes constantes y en estos momentos oscuros hasta cantémosle al Señor alabémoslo con mucha fe que lo va a hacer yo le creo a Dios hay promesas lo juicio que viene una lluvia va a llover sobre Nicaragua la gloria de Dios así que esperemos no es que sea fanático no es que sea religioso y todo sino que es la fe en estos momentos más bien que tu fe aumente porque no hay espíritus del mal en Nicaragua más bien te quieren hasta robarte la fe a nosotros nos robaron a nicaragüenses les han robado vida les han robado propiedades les han robado la libertad les han robado el derecho de vivir en su país a nosotros nos han robado el derecho que estamos fuera de vivir en el país nos han robado el canal de televisión pero no nos han robado la fe así que ánimo Nicaragua gracias Lucía antes de despedirte quisiera además de agradecerte invitarte a que hagamos este tipo de de fusiones y que los creadores de contenido incluida vos nos invitemos así de que yo espero que en algún momento me invité a tu espacio estoy abierto para que así hagamos con otros creadores de contenido y gente del medio para que fusionemos páginas para que nos unamos en esta calle virtual que es también una marcha es una forma de protestar y hacer resistencia un abrazo Lucía te despido ya agradecido por tu presencia hasta la próxima Lucía bye gracias bueno chicos gracias a todos los que nos acompañaron así agradecidos por la por la compañía que nos brindaron hoy por el apoyo que nos brindaron hoy definitivamente que Lucía es muy querida es evidente que hoy tuvimos mayor alcance que otros días todavía ando bigote vean que bonito como ella creo que va siendo uno de los fuertes sacarle el improvisador a la gente a la que estamos acostumbrados a la entrevista pero ellos se suman a la parodia a la sátira y eso es bonito a mi me encanta porque no se le quedan atrás sin ningún guión sin ningún libreto ellos participan en estas sátiras con un contenido de pasión por la vida te agradezco hoy que nos hayas acompañado a los que se quedaron al final quiero agradecerles y quiero contarles una noticia que ha sido muy dura últimamente para mí pero que he aprendido a luchar con ella y he aprendido a luchar con ella no por capricho sino porque lo he convertido en uno de los ejercicios personales como un conejillo de india en prueba y error para poder para poderle entregar a la gente a continuación una salida ante la dificultad de los cinco problemas más fuertes de las cinco acciones más fuertes de la dictadura en contra en contra los nicaragüenses el silencio te obligan a silenciarse quieren que estés callado te asedian te persiguen te secuestran te exilian o te matan yo me exilié hace tres meses quiero comentarles a todos y en el ejercicio del exilio quería que no se notara yo sé que muchos lo han notado hoy no les voy a platicar a lo mejor dónde estoy pero soy un exiliado más porque no pude soportar el silencio no me iba a callar jamás tampoco me iba a dejar asediar porque posiblemente iba a terminar muriendo porque no soy de permitir asedio fueron tres años de paranoia de persecución y amenazas virtuales y algunas amenazas en físico ya saben que no durante estuve en Nicaragua no podía salir del encierro de mi estudio era mi trinchera ha sido mi trinchera y ante la decisión de no callarme de demandar y protestar siempre de abrir los ojos abrir la mente de leer y de pensar que es lo que no quiere la dictadura que pensés me tocó tomar una decisión antes de morir y enfrentarme a la cárcel solamente lo hice por no estar preso y por no morir me exilié gracias a a la ayuda de muchos seguidores de aquí no lo hice notar de manera pública sí 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 este sufrí la dificultad pero debo ser honesto cuando la gente te ayuda el exilio se mastica diferente y por eso quiero que cada vez que alguien se exilia echemos la mano si podemos cómo se puede lidiar con el exilio hay que saberlo gestionar y yo sé que es difícil para todo mundo gestionar el exilio pero creo que de mi parte tengo el compromiso de mostrarle a la gente cualquier cantidad de herramientas básicas y necesarias para gestionar su exilio y que no te afecte demasiado en salud psicológicamente físicamente y moralmente voy a estar quería comentarlo hoy porque quería que fuera de mi parte que lo sepan ustedes como seguidores voy a estar moviéndome por Centroamérica excepto Nicaragua soy un auxiliado soy refugiado por lo tanto no puedo ir a Nicaragua después les diré si me hace falta o no ya son tres meses pero voy a andarme moviendo por donde hay comunidad nicaragüense para que hagamos sátira y burla con todos los cuidados que amerita porque nunca está seguro incluso Costa Rica ya hemos visto que han matado a varios amigos azul y blanco entonces voy a estar visitando tu país donde estás exiliado para que para que nos burlemos juntos de la dictadura para que sigamos luchando para que sigamos resistiendo protestando demandando y utilizando todos los recursos cualquier yo lo he dicho siempre cualquier rendija que te deje la dictadura usarla en protesta y si el exilio es una rendija hay que usarla hay que usarlo como todo exiliado tengo la esperanza un día de volver a mi patria a lo mejor no a vivir pero sí a volver a andar descalzo en chore en chinela a bañar en los ríos que lo que me hace falta de mi patria creo que es son esos ríos ¿no? el barrio las piedras el camino la reserva los bosques y y tengo esa esperanza como todo exiliado ya te lo cuento estaré ahondando más sobre este tema a lo mejor en los próximos programas quería contártelo yo que nadie venga a decírtelo si muchos ya tenían la duda pues ya lo acaban de escuchar de mi propia voz yo le agradezco a toda la gente que me ha apoyado los seguidores los miembros de los cuerpos intencionados mis mamas que están en el grupo del whatsapp que son las que han lidiado con mi estrés del exilio y no me han dejado ni un solo instante incluso en las madrugadas me han escuchado afortunadamente soy un exiliado de la risa con la risa llevo el humor a todos lados y muchas veces la transición entre mi país y otro no la vas a notar por lo que al siguiente día del exilio ya llego a hacer humor ya llego a disfrazarme para reír y hacerte reír ya me despido un abrazo para todos viva Nicaragua libre aunque gobierne mi madre patria libre es vivir por la lucha vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y vamos a aprovechar todo todo toda lucecita o toda rendija de lucha cualquier espacio que nos dejen lo vamos a utilizar para protestar y para denunciar hasta mañana ¡Woo! ¡Woo! ¡M Greta! ¡M also checan! ¡Mательно! ¡M angleación 3! ¡M angleación 4! Bando ¡M angleación 6! ¡M angleación 5! ¡M angleación 3! ¡M angleación 6! Todos quieren ver a lo Queen Todos están pendientes a lo Queen Pijasos de café de lo Queen Todo el mundo a ver a lo Queen Todos quieren ver al famoso Lo Queen Este personaje tremendo bajín A todos los nicas nos hace reír Con la sántira de la bruja y el moclin Que todas las redes lo puedes seguir Te lo recomiendo te va a divertir En pocos momentos ya va a transmitir pijazos de café, ya te mando los links Improvisando nos vamos con la satira de los políticos y la problemática No la gozamos, no importa la temática, aquí la montamos sin necesidad de práctica Y ahí vamos hermano, ahí vamos